Música ¿Cómo están gente? ¿Qué tal? Aquí he llegado a mi pequeño paraíso y acá está mi hogar. A ver. ¡Tarán! ¡Venga! Vamos a abrir esto para que entre un poquito más de luz. Mi refri que todavía no tiene electricidad, pero ya va a tener. Y acá tenemos otro cuarto. Que todavía le tengo que poner un poco de orden. Mi hogar, mi pequeño hogar rodante, mi casa rodante, lo máximo. Esto vendría a ser mi patio trasero. Y como ves, es totalmente libre. Cosechar mis propios alimentos. Un sueño que he tenido toda mi vida. Desde siempre, desde los 20 años, lo hice. Esta ponciana va a ser como la Special Edition, porque es la primera. Por eso le tengo tanto feeling. Esta es una estaca solar. Esto se convierte en una estaca luminosa. Es lo que me motivó a tener paneles solares, pero en gran dimensión. Es decir, ya para que alimente mi vida. Y creo que es una de las decisiones más importantes que he tomado. Servirme del sol para vivir. Por lo que tendríamos que optar realmente es por la energía renovable. Y dejar de tener esos ruidos molestos de motores y de máquinas y etcétera. Se dan cuenta cuál es la diferencia entre tener un motor prendido, pero cuál va a ser la gran diferencia con tener los paneles solares que no hacen ningún ruido y te regalan la hermosa energía renovable del sol. Otra cosa. ¡Listo! ¡Lo logramos! Conseguimos la paz que queríamos, la tranquilidad que estábamos esperando, pero con energía renovable. ¿Qué tal chambón que se han metido los amigos de Solaris? Lo máximo. Con paneles Solaris hemos logrado esta tranquilidad, esta calma y con toda la energía en el camper. Gracias. Lo máximo. Adiós. No. 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 Gracias por ver el video.